Muy bien niños, ahora sí vamos a hacer nuestro taller, ¿sí? De matemáticas divertidas, ¿sí? Para eso es lo que tienes que necesitar. Esto que está acá es una máquina de tres, pero ¿qué? Es una caja de pizza, ¿sí? Y esto que está acá son conos de lo perihigiénico y también vas a tener tus fichas de números con tu signo menos y tu signo igual, ¿sí? Y acá yo he triunfado el pescado. Miren, esto es un pescado y acá le he hecho diez círculos, diez círculos. Puedes trabajar tú con pelotas, ¿sí? Puedes trabajar con chipitaps, puedes trabajar con tapas, puedes trabajar con el material que tú quieras para aprender a rascar. Miren, nos piden cuatro, cuatro. Tengo acá cuatro, ¿cuántos? Cuatro. Uno, dos, tres, cuatro. ¿Y cuántos tengo que quitar? Tres. Muy bien, observa. Uno, dos y tres. ¿Cuántos me quedan? Me quedó uno. Muy bien, me quedó solamente uno. Y entonces, cuatro menos tres es igual a uno. Muy bien, te voy a hacer otro ejemplo. Bueno, si tengo cinco. Menos tres. Vamos a poner acá. Vamos a levantar. Vamos a hacer, vamos a estar pidiendo. Sí. Sí. Vamos a levantar. Muy bien Contamos Nos están viendo cinco, ¿no? Entonces voy a trabajar con mis cómics Uno, dos, tres, cuatro, cinco Y dice que tenemos que quitarle tres Damos tres Uno, dos y tres ¿Cuánto nos quedó? Uno y dos Muy bien Tú también lo vas a practicar en tu casa Vas a hacer tu máquina de resta Y así de manera dinámica vas a aprender a empezar Muy bien, niños Espero que te haya gustado Que tomas fotos y videos Y me los envíes